¿Por qué terminó la relación de Yubran e Imaray? El humorista cubano Yubran Luna, durante un programa especial del canal de YouTube Destino Talk junto a los influencers Lada Mosquí y Fernan Show, habló de su ruptura con la actriz Imaray Ulloa luego de 7 años de relación. Sobre los inicios de ambos como pareja, Luna contó que todo comenzó cuando él fue despedido en 2018 del Canal 41. Fue un periodo muy duro, un periodo que incluso la pasamos muy mal, no teníamos a veces ni para una croqueta. Ella era peluquera, no ganaba mucho dinero y bueno todo estaba sobre mí, expresó Yubran. Un día yo le comento que teníamos que buscar una solución. ¿Por qué no inventamos algo? Hicimos un video, se hizo viral, era aquel fuera del carro que todo el mundo bailaba, oye se nos hizo viral, nada vamos a hacer esto, explicó el actor al contar cómo había surgido la idea para él ni luna ni miel. Yubran e Imaray compartieron protagonismo en el programa difundido en redes sociales. Por su contenido sobre situaciones de la vida cotidiana entre parejas, alcanzaron más de 6 millones de seguidores en muy poco tiempo. Tras su separación a mediados del año pasado, decidieron seguir realizando el programa durante unos meses más. Trabajamos hasta el 31 de diciembre, fue nuestro último programa y de verdad creo que lo hicimos bien, seguimos grabando sin ningún tipo de problemas, contó. De igual manera, el veterano actor de 50 años confesó que el trabajar juntos fue desgastando la relación al punto de preguntarse qué les estaba pasando. Además, mencionó que la carrera de Imaray en solitario también representó un punto de inflexión en la ruptura. Ella tiene la gran suerte de hacerse viral por otro lado y entonces era doble trabajo. Yo, por supuesto le dije, es contigo, yo te apoyo, esto hay que aprovecharlo. Entonces al apoyarla, se nos fue mucho tiempo para ella, ya aquello era un caos y encima, nuestro matrimonio cayendo. Fue muy difícil.